La Feria Internacional de Turismo Futur que se celebra cada año en Madrid a finales del mes de enero es el principal escaparate para dar a conocer todos aquellos paquetes y productos turísticos de cada una de las ciudades y municipios de España. Un año más, Osuna ha estado presente en el stand de Sevilla para promocionar tanto el patrimonio artístico y monumental de esta villa ducal como su patrimonio natural. Y este escenario ha servido también en esta ocasión para presentar un proyecto ursaonense denominado de Osuna Ronda a Caballo promovido por la empresa Turismo Rural SL de Jesús Sánchez Zortiz y que ha sido incluido en el catálogo de productos de turismo ecuestre de la provincia de Sevilla editado por la Diputación. En la presentación de este catálogo y de esta ruta estuvo el presidente de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos, Jesús Sánchez, promotor de esta iniciativa y Ramón Moreno de los Ríos en representación de los empresarios del turismo ecuestre. El catálogo incluye todas las empresas de este sector así como rutas y actividades relacionadas con el caballo y entre ellas se encuentra la diseñada por esta empresa local con la que se ofrece al amante de este mundo disfrutar de un recorrido por la vereda que une Osuna con Ronda. Un paquete turístico de cuatro días y tres noches que permite a este particular aventurero subido a lomos de un caballo disfrutar de la belleza y variedad paisajística que ofrece la orografía del terreno que va más allá de un simple paseo ecuestre por el campo. En su presentación en Fitur en esta ruta también se ha dado a conocer en el stand de Málaga ya que discurre también por municipios de esta provincia hasta llegar a Ronda una ruta que ha despertado gran interés dentro de las ofertas del turismo de naturaleza que une Sevilla, Cádiz y Málaga por medio del caballo y que busca también su promoción en el mercado europeo intentando captar el interés en países como Italia, Francia, Alemania y Holanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!